Cuba creció en 2022, ni el ministro Gil se lo cree. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones y en los comentarios comenzamos. El ministro Gil informó en julio sobre el 1.8% de expansión de la economía en 2022 y acto seguido advirtió, quizás porque ni él mismo creía lo que estaba diciendo, que cada vez que hablamos de crecimiento tenemos que tener en cuenta donde casi estábamos paralizados. Pero, ¿acaso hay alguien realmente que crea que Cuba de 2022 fue mejor que la de 2021? ¿Dónde está ese crecimiento que no lo vemos? El funcionario, para sorpresa de los enterados en estos temas, mencionó entre las actividades de mayor crecimiento, el turismo, el transporte, las comunicaciones y los sectores sociales de la educación, cultura y deportes. Y esto sorprende porque, pocos días antes, el ministro de transporte afirmaba que las bases principales de todo país habían estado trabajando prácticamente sin piezas de repuesto los últimos tres años, porque la disponibilidad técnica había estado por debajo del 50%, lo que conllevó a que los niveles de carga de importación y exportación operada en los puertos se redujeran a más del 44%, es decir, un panorama que por ningún lado trasluce crecimiento. El turismo sí crece con respecto a 2021, pero el ministro lo entrecomilla explicando que, hasta la fecha se había recibido una cantidad que es solo el 51% de la registrada en igual etapa en 2019. Tal dato colocaba a Cuba como el único país del mundo que, teniendo el turismo entre sus principales industrias, no ha recuperado aún el nivel de actividad prepandemia, y no por poco, sino que ha recuperado solo la mitad, llamar a eso crecimiento es tanto atrevido. Lo otro que crece, según el ministro Gil, son las comunicaciones. Sin embargo, otra vez él mismo puso esto en duda, explicando que estas mantienen una tendencia de crecimiento en la captación de divisas desde el exterior, dado el aumento de las ventas de CUP. Esto es bueno para la población, pero afecta a la recaudación externa, entonces el negocio crece, pero da pérdidas. Los otros sectores del supuesto crecimiento son educación, cultura y deporte. Algo que, otra vez, vuelve a contradecirse con un dato que el mismo ministro aportó en su discurso. Las actividades sociales disminuyeron un 4.9%. Tal contradicción es fácil de ver más allá de los números. Educación, cultura. ¿Acaso no tendrá Alejandro Gil, un sobrinito, siendo educado por un profesor? Lauras Penas sabe leer y escribir. No conoce el estado deplorable de las escuelas y los claustros y el deporte. En este sector lo único que crecen son las deserciones de atletas, nada más bajarse del avión. Las medallas son muy escasas, pero si los sectores que supuestamente crecieron son dudosos, donde no hay dudas es que las mayores caídas se reportan en actividades primarias vinculadas a la producción, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la industria manufacturera, el comercio y la electricidad. En concreto, las actividades primarias reportan valores negativos de entre menos 34.9% y las secundarias de menos 20%. Tal deterioro de las actividades básicas, industria ligera, energía, agricultura, que están al inicio de la cadena productiva, dificulta sobremanera la recuperación medianamente rápida y apuntan al agotamiento de un modelo que, como cáncer, comenzó destruyendo la periferia, pero ha llegado ya al tuétano de la sociedad y su economía. Si un ministro japonés anunciase semejante datos, acto seguido cometería sepucu por la enorme vergüenza de su más absoluto fracaso. Sin embargo, Alejandro Gil no se puso ni coloradito describiendo el infierno en que tiene sumido a los cubanos tras miles de medidas económicas y no se sabe cuántos planes y recontraplanes fracasados. Gil, Díaz Canel, Tapia y toda esa banda que Raúl Castro tiene administrándole la propiedad, culpan del desastre como siempre al bloqueo, a la crisis internacional, a la operación militar especial de Rusia, cuidadito con llamar la invasión, al COVID-19 y hasta la influencia de Júpiter sobre Capricornio. El universo entero es el culpable, incluidos los cubanos de a pie, claro, pero ellos no. Aún así, es llamativo que estas sesiones de la Asamblea Nacional no se propusiera una estrategia creíble o disparatada para atajar esta situación que el gobierno mismo debe saber que es peligrosa. La reunión transcurrió entre malas noticias y de otras tipo, con tal palmazo o la agricultura familiar y críticas superficiales que no se puede comprar queso, pero en términos de política económica solo se refirieron a una nueva ley de control de precios que, como las anteriores, harán más daño que bien. ¿Será que no propusieron nada para que se dieran por vencidos y próximamente van a entregar el gobierno? ¿O será que no propusieron nada porque ya solo les queda ir apiñados hacia un capitalismo mafioso donde se repartirán el país con rusos y chinos a cambio de protección y apoyo? La respuesta parece obvia. Siguiendo con las noticias, el títere castrista Miguel Díaz-Canel en búsqueda de reconocimiento internacional. La participación de Miguel Díaz-Canel en la 15ª Cumbre de los Brics, efectuada en Johannesburgo, Sudáfrica, del 22 al 25 de agosto, fue presentada por los medios oficiales cubanos como uno de los acontecimientos más relevantes de conclave. Al parecer, estos pretendían compensar la poca aceptación del gobernante entre la población con su supuesta relevancia en el extranjero. En realidad, el gobernante cubano fue uno más entre decenas de jefes de estados y gobiernos participantes de la cumbre. Por lo tanto, su presencia pro tempore del Grupo de los 77 más China no le dio preponderancia entre sus homólogos presentes. Parece que el gobierno fundamental de Díaz-Canel fue a buscar el reconocimiento internacional para emular la fuerte impronta de Fidel Castro durante más de 50 años. Por otro lado, el actual gobernante cubano procuró garantizar la nutrida asistencia a la costosa cumbre del Grupo de los 77 más China, que se realizará en Havana en septiembre próximo. Díaz-Canel logró conversar con importantes estadistas como el primer ministro de India, quien se retiró a la disposición de seguir la colaboración con Cuba. Al igual que el movimiento de los no alineados, el Grupo de los 77 más China ha perdido cuelle, pues sus objetivos y retóricas no se han adaptado a las realidades del mundo post-guerra fría y el surgimiento de prioridades tanto entre los antiguos países colonialistas como en aquellos que procuran nuevas vías para sacar a sus poblaciones de la miseria. El Grupo de los Blitz, surgido en 2006 y oficializado en 2008, recibió su nombre del economista Jim O'Neill. Su primera cumbre se realizó el 16 de junio de 2009. En diciembre de 2010, acordó incorporar a Sudáfrica. Entre sus objetivos ha estado la reforma del sistema de Bretton Woods, o sea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Antes y después de la cumbre, Díaz-Canel visitó varios países africanos, Angola, Mozambique, entre otros, donde evidenció que el gobierno de la isla no tenía nada nuevo para enarborar, sino de memorar sus ayudas militares y formación de estudiantes, mientras aspira a la retribución material para afrontar la grave crisis que sufre el país. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.